y mire y mire el hijo y ahora mire 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 a la madre de los parís la petra es una oveja oye mi niña no tiene la culpa yo le pondría un lado ayer Qué paciencia. Está bonito, eh. Sí. No te digo, esto no es nada para los de la arriba arriba. Nada. A ver, nada. Es miniatura. Todo lo que es tan grande y con lago y con puente y con todo eso. Madre mía. Mira, mira. ¿Las tomaderas no tienes que poner ahí algo de agua arriba? Ya, de esto, mira, ya tenía una de aquello, de las hierbillas que tengo ahí. Pues a lo único que queréis ir clavando una, enredarla a otra, enredarla a esa. No, corta seis, con seis hierbas, con seis hierbas. Con una tía que te llevo ahí, no sé, está así. Verde ellos a las cascas. Yo pondría un de eso ahí, Gabriel. ¿Un qué? Un agua ahí. Un poco de lago para los patos y los patas alrededor. Sí. Yo tengo botellas de agua pequeñas, eh. ¿Cortar algo el culo o el culo lo que estoy tomando? Arregado.